Llámame Javier Nes y me pongo en plan de continuar con la saga Chess Master con la partida famosa número 6 de su rico catálogo histórico. Se trata de un encuentro disputado en Berlín, allá por el año 1839, entre dos teutones de fuste en la época, Ludwig Bledow con las piezas blancas y Tassilo von Heidebrand on der Lasse, más conocido como von der Lasse, con las piezas negras. Ludwig Bledow fue un profesor de matemáticas que fundó las Pleiades, una especie de sociedad que se hizo cargo del ajedrez y su ampliación y divulgación en Alemania, en una etapa en la que París y Londres eran los centros ajedrecísticos en Europa. Los grandes principios de los trevejos que implementaría el estadounidense Paul Murphy, ocupar el centro con peones, abrir líneas para atacar, desarrollar piezas rápidamente, incluso a costo de material, ya son puestos en evidencia en esta antigua partida. Un tornado único es el que se deja ver a continuación, en la manera en que las blancas explotan la debilidad en el punto F7 de las negras. 1. E4 E5 2. Caballo F3 Caballo C6 3. Alfil C4 Alfil C5 4. C3 Dama E7 Dama E7 Comentario Esta jugada de las negras es una de las primeras defensas que había contra el Juoco Piano, es decir, dentro de la apertura italiana. Hoy en día se prefiere, por ejemplo, 4 negras. Caballo F6 Vuelta a la partida 5 D4 Alfil B6 Comentario Poniendo el alfil negro de casillas oscuras en B5, Fonderlaza intenta sostener el centro. Si hubiera jugado, por ejemplo, 5 negras E por D4, vendría 6 en Roque Corto, D por C3, caballo por C3, amenazando colocar a este potro en D5, molestando bastante el juego negro. Vuelta a la partida 6 en Roque Corto, D6 7 A4 A5 8 Alfil E3 Caballo F6 9 D por E5 Comentario También es factible 9 blancas, caballo de B a D2. Para de esa manera mantener la tensión en el centro. Vuelta a la partida 9 negras, caballo por E5 10 Caballo por E5 D por E5 11 Alfil por B6 C por B6 12 12 Caballo de B2 En Roque Corto 13 Dama E2 Alfil D7 Era mejor 13 negras alfil E6 Para poder neutralizar la presión sobre el punto F7. Vuelta a la partida 14 Torre de A D1 Comentario Ahora las blancas van a dar un peón para acelerar su desarrollo en aras de un dudoso plan que terminará funcionando. Vuelta a la partida 14 negras alfil por A4 15 B3 Alfil C6 16 F4 Comentario Comentario Abrir líneas es esencial para Bledow, pero la fortaleza negra se ve difícil de quebrar. Vuelta a la partida 16 Negras Torre de A D8 También es buena la jugada. 16 Negras B5 17 F por E5 Dama por E5 18 Torre F5 Dama por C3 Con buena compensación para la posición negra. Vuelta a la partida 17 F por E5 Dama por E5 18 Torre F5 Dama D6 Comentario Lo correcto hubiera sido 18 negras Dama por C3 A lo que las blancas responderían 19 E5 Permitiendo la variante 19 Negras Dama D4 Jaque 20 Rey H1 Caballo E4 Vuelta a la partida 19 E5 Dama C5 Jaque 20 Rey H1 Caballo E4 Comentario Un poco de alivio proporcionaría a las negras la movida 20 Negras Caballo D5 Con la respuesta 21 E6 Otra opción para las piezas oscuras Se podría dar con 20 negras Torre de D a E8 Aunque las blancas podrían seguir complicando con 21 Torre de D a F1 Vuelta a la partida 21 Caballo por E4 Torre por D1 Jaque 22 Dama por D1 Alfil por E4 23 Torre por F7 Comentario Comentario Las negras pasaron por alto este truco Vuelta a la partida 23 Negras Torre por F7 24 Dama D8 Jaque Dama F8 25 Alfil por F7 Jaque Rey por F7 Rey por F7 26 E6 Jaque Rey G8 27 E7 Comentario La movilidad de este peón pasado Terminó por adquirir un rol decisivo en el ataque de Bledow Las negras se rindieron Ante la certera e inapelable continuación que se daría con 27 negras Dama por D8 28 E por D8 Es igual a Dama Jaque Y así sucesivamente con amplia ventaja para Bledow 1 a 0 Repasemos pues a continuación toda la partida A continuación toda la partida